Hola, mi nombre es Lluvia del Sotcadena Ramírez, soy licenciada en Contaduría Pública y cuento con una maestría en FISCAD con enfoque en Derecho a la Seguridad Social. Soy docente de la Universidad del Noreste de Tampico en las materias de Derecho a la Seguridad Social, nóminas, sistemas de contabilidad, entre otras. Mi vocación por la enseñanza la descubrí dando cursos de capacitación interna y de ahí nace esa inquietud por seguir preparándome y la satisfacción de compartir el conocimiento. Después de casi cuatro o cinco años como docente, pues sigo viendo los frutos del conocimiento compartido de los alumnos que me topo ya como colegas fuera de la universidad. Y saber que llevan el conocimiento que se les compartió en su momento en clase, pues eso me deja mucha satisfacción y me motiva a seguir enseñando. He tenido la oportunidad de trabajar incluso con alumnos que estuvieron conmigo en su carrera y verlos ya como profesionistas afuera, ver su desempeño, ver cómo tomaron pasión por su carrera. Que el conocimiento que yo les impartí lo llevan a cabo, lo tienen presente, lo reconocen, lo admiran, pues eso deja mucha satisfacción. Siempre estimulamos al alumno a que busque más conocimiento, que no se queden limitados a lo que nosotros estamos ofreciendo, ya que es solo una parte del mundo de información que hay afuera y de la experiencia que podamos, a la que nos enfrentamos día con día en nuestra carrera profesional. Los invito a estudiar el diplomado en Seguridad Social en la Universidad del Noreste.